¿Cómo están? Bueno, acá quería mostrarles cómo se pone Se corta primero Después se rompe Y después se mete el caño Adentro de la pared, ¿no? De hecho tiene un revoque de más o menos Dos centímetros, dos y medio, depende Depende cómo se ve la situación, ¿no? Pero bueno, siempre están A ver si se ve allá, por ejemplo, ¿ven? Están los ladrillos Y está el revoque por arriba Cubre unos dos centímetros nada más Así que por eso el caño siempre hay que Romper también los ladrillos Y adentro meter los caños Porque además Los caños tienen que tener Un revoque por encima de por lo menos Dos centímetros Con concreto, es decir Tres de arena Y una de cemento Porque esta es otra mezcla que es para el revoque Es más blando Por eso hay que ponerle El electricista le tiene que poner Un revoque más duro por arriba O sea, una mezcla, ¿no? Que es de concreto sería Vamos poniendo Pegando todas las cajas con cemento Tres de arena, una de cemento Un poco de agua Pegado con cemento Y los caños Es lo único que falta Acá va un caño Hasta el tablero Todo conectado Todo en paralelo Venimos con la explicación Acá ven como Maqueando los caños Acá tenemos dos tipos de caños Este es azul Realmente yo lo probé Lo prendí fuego Y realmente es Inífugo Se ve Se auto extingue No genera llama Por lo menos este No sé Otra marca Así ven Solo Se ve más gris Porque tiene Tres de arena Una de cemento Bueno Ahí quedó conectado Acá están Todas las cajas Con Conector En este caso Bueno Yo a veces veo la situación A veces no pongo Por el tema de que puede Queda muy incómodo Roba un poco de espacio El conector A veces También cuesta Enroscarlo Entonces queda ahí La rosca Del conector Adentro de la caja Siempre Un poquito de espacio Nos quita también Y aparte Cuando digamos que queda Con el cemento Bien pegado El conector Para mí es Más que nada Cuando hacemos instalaciones Por exterior A la vista Entonces ahí Obviamente que tiene que quedar Bien agarrado Todo con conector Y para que no se suelte El caño Y además Con pegamento de PVC Que ese pegamento Se le pone Digamos En el conector En el caño También lo que quería decir Al respecto Es que a veces Choca la cabeza De la cinta Pasa cable Cuando queremos pasar Y el conector molesta Porque esa rosquita Se empieza a chocar Y cuando estamos solos Sin ayudante Y tenemos que cablear Se hace bastante tedioso Tenemos que ir caminar De una punta a la otra Volver a enganchar bien Agarrar Pescar la punta De la cinta Entonces Cuando está en la pared Para mí Es un poco de gusto Además para la instalación Porque vamos Poniendo el caño Lo cortamos A la medida que va Lo arrimamos bien O lo introducimos Un poco en la caja Que sobre Después En cualquier caso Lo cortamos Y queda bien al ras Pero el conector Para mí Es para instalaciones A la vista Ahí sí Obviamente Hay que ponerlo Y poner siempre Pegamento de PVC Y también reforzar Con cinta Para que no se despegue Por nada de mundo Otro detalle importante Es poder rescatar Uno de estos Niveles Que vienen con los tableros Porque entra bien En las cajitas Y facilita bastante Nivelarlas ¡Gracias!